¡Muy buenas noches para todos! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Futbolémico, gracias por estar del otro lado. Aquí estamos, a pesar de que es feriado 25 de mayo, día, fecha patria en nuestra República Argentina, pero aquí estamos, laburando, laburando. Estamos, estamos acá para celebrar. ¡Feliz día, patria! ¡Feliz día para todos! ¡Diga la hora! ¿La hora? 21 a 0... ¡Es cierto que están en vivo! Yo tengo 0,2. ¿Y está vos? Muy contento el All Inclusive que había contratado el Mina Clavero porque... Se ha chicado la cancha, ¿eh? ¿Cómo? ¿La cancha se chicó? No, sí, hoy es porque estamos saliendo en vivo de la cancha de la Florida. Bien. Hoy no es una cancha... Pasó... La vez más chica. No sé qué pasa. Si la ves más chica, entonces pasó el Checho Batista por acá. Claro, el Checho Batista. La verdad que el Checho Batista era en el 2004. El Chato. ¿Cómo que empezó en esa época? No sé, pero... No, no, era Chato. No, no, el Estadio... Estadio Olímpico Córdoba. Bueno, Estadio Olímpico... Sí, siempre hubo una discusión muy grande sobre Olímpico, ¿no? Olímpico, no Olímpico. El Estadio se llamó Estadio de Chato Carrera y después pasó a llamarse Estadio Olímpico Córdoba en el 99 y en el 2011 se pasó a llamar Kempes. Claro. Para la... Pero todo el mundo lo conocía como el Chato. ¿El Chato? El Chato. El Olímpico. El Chato. Copa América. Sí. Copa América. Por eso, en la época que Checho Batista... Estoy haciendo referencia a la época en la que Checho dirigía... 2003, 2004. ...a Talleres. ¿Qué es esa época? 2003, 2004. Después viene J.J.L.O. Que en un momento hizo chicar la cancha a 5 metros. Está Agustinoy acá y está Facundo Borys arriba. Guillermo Agustinoy. Sí, señor. Agustinoy. Qué crack, nuestro productor. Y Facundo Borys está arriba. Facundo Borys haciendo las veces de Guillermo Agustinoy. Alumnos del Mariano Moreno que comienza a hacer los primeros pasos acá en Fotoalémico. Otro más. No sea grande usted como Simón Gopal. Qué grande el Mariano Moreno. Gran escalador Simón Gopal. Mi amigo. La que hizo el Mariano Moreno con Bruno Zapelli, que saludo al papá Ángel. Los mira todos los programas Ángel Zapelli. El Mariano Moreno se pasó con un reconocimiento muy emotivo para Bruno Zapelli. Saludamos sobre todo a su papá que nos mira siempre. Y al círculo. Y a Bruno también. Al círculo de periodistas deportivos y al Instituto Mariano Moreno que puso todas las instalaciones. Qué lindo. No podía ser otra cosa. Gestión de Fernando Medina. Sí, pero qué bueno. A mí me pone muy contento eso. Después, viste, el futuro dirá qué será de la vida futbolística de Bruno Zapelli. Sí, sí. A dónde llegará. Eso no lo podemos saber nosotros nadie. No lo va a ser. Pero qué bueno que, aunque sea con eso, no sé, probablemente un pequeño mismo, llámalo como quiera. Sí, sí. No importa. Las distinciones que le dan. A un chico que evidentemente es... Yo te doy una cosa. Ayer, conociéndolo personalmente, estando con él ahí, charlando, escuchando charlar con otra gente. Viste muy crítico de él siempre. Sí, sí. Sí, pero en cuanto... Futbolísticamente, digo. Futbolísticamente. No, no, no. Lo que quiero decir es... Porque ya te diste vuelta una vez con alguna persona. Con mi amigo Miguel jamás. No, no, no. Jamás. Con mi hermano Miguel y José. O sea, dos veces ya. No, no, no. Yo con Andrés o muerte. Pero volviendo al tema... Volviendo al tema, Bruno. Volviendo al tema, Bruno. Volviendo al tema, Bruno. No, no, no. Pero la humildad del jugador de prestarse a la charla. Sí, sí. Él dijo, cuando terminó de dar la charla y responder algunas preguntas de los chicos, de los alumnos que estaban ahí también, él dijo que le había encantado estar y que le pregunten de fútbol. Claro. A mí me llamó la atención esa respuesta. Pero ¿sabés lo lindo del papá? Que es un hombre muy especial y que tiene mucho que ver con la carrera del hijo. Me dijo dos cosas hermosas. Dice, nosotros vinimos sobre todo acá porque esto sirve para que... La juventud en un momento tan especial sepa que con trabajo y sacrificio se puede llegar como lo hizo él. Y también lo decía porque el club atlético Carlos Paz puso al vestuario el nombre de Bruno Zappelli, buscando lo mismo. Entonces dice, este tipo de cosas nosotros como que... Y la verdad me parece muy lindo como ejemplo para los chicos. Pero también hablando tampoco que dice crítica, no fue crítica. Por ahí hay unas cuestiones futbolísticas, de jugador, de posición. Pero también tiene... A mí hay mucho que ver Gustavo Spalina. Cuando vino a hacer un programa de pasión de multitud, estuve charlando con él. Él me hizo ver algunas cosas que por ahí uno no tenía en cuenta. Esto de que jugar en otra posición, de que por ahí él no se siente cómodo, pero en la que tiene que jugar sí o sí para hacer futbolísticamente, con errores, con virtudes, con muchos errores por ahí, encontrar su posición en el campo de juego. Y aparte, desviándonos un poquitito, nosotros como periodistas, maldita la hora que lleguemos a no cambiar nuestras opiniones. Porque hoy a mí me puede... Pero de eso se trata. De pecarías de necio. Sobre todo futbolísticas. De pecarías de necio, excelente, claro. Zappelli, yo soy un convencido que lo hace jugar mal el técnico, hasta el día de hoy. Yo lo pondré en otra posición, pero es otro tema. No, no coincido. Hay una realidad que el planteo de Belgrano quizás no lo termina favoreciendo tanto. Como si querés, últimamente agarro no tanto sobre la posición, sobre el sector de derecho. Para mí había encontrado el compañero Justo y se le lesionó. Ese es una... Bueno, sí, el compañero Justo... Está bien, bueno, estamos hablando de Zappelli. De él y del equipo. Habían encontrado la química, como se le suele llamar en esto. A ver, el Caco había aparecido como ese jugador que le dio soluciones a Belgrano para ayudar un poco a Longo, para poder sueltar un poco más a Ulises, a Zappelli. Y para Zappelli se adelantó más. Y ahí es de todo. Y es de todo. Porque este equipo, con el Caco, con Ulises, con Jara, pero sin Zappelli, tampoco va a ser el mismo. O sea, vos le sacás a Jara, cualquiera de esos le sacás, o esos tres, sin Ulises... Tampoco. No es lo mismo. ¿Quién fue el que nos dijo el otro día? Ulises es la rueda de auxilio para que Caco, para que Zappelli... Hola, B. Hola, B. Hola, B. Ulises es la rueda de auxilio para que ellos jueguen como juegan. Sí. Tiene que estar Ulises. El jugador que mejor momento está pasando para mí es Ulises. Es impresionante. Sí. Pero también en esto, y en lo que muy bien marcaba Guille, de la necedad, no es una casualidad lo que pasó con la selección italiana. Hay un seguimiento de un chico que le sobra talento por todos lados. Y lo tenemos que ver todo, porque lo tenemos acá, lo tenemos que disfrutar y después se va a ir. Ha pasado con muchos jugadores. Lógicamente se va a ir. Para mí no hizo un mal partido el otro día. Y si les parece, los vamos a invitar a todos. Ha pasado, han pasado varios días ya del Clásico. Sí. Pero los vamos a invitar a todos a hacer un uno por uno. Todavía lo tienen todos. Me parece que el hincha, jugadores, todos tienen muy presente todavía. Está fresco el partido. Muy presente todavía lo que fue el partido del otro día. Pasamos derecho al uno por uno. Me gusta. Es, quieras o no, ha sido un partido histórico. Va a quedar en la historia este partido. Y sí, no hay duda. Va a quedar. Un partido hermoso que creo que nadie se esperaba el desarrollo del partido. ¿Por qué dice usted? En cuanto al fútbol. Claro. En cuanto a lo que se vio en cancha desdisfrutable del partido. Claro, ¿por qué resultado? Y el resultado del empate creo que tampoco se esperaba. Había muchos. Había. No voy a dar nombres, pero... No, 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 pero... Ya hablaban de 3, 4, 0. ¿Cómo fue el pronóstico del jueves pasado? ¿El pronóstico cómo fue? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste en el pronóstico? Luis, ¿qué dijiste vos el pronóstico? ¿Cómo no fue en el pronóstico? ¿Cómo dijiste vos? Solamente dos acertados. ¿Por qué no vino él? Sí, sí. Hubo dos que dijeron empate. Ninguno le pegó el 1, 1, 1. Ah, no, no, pero... Un parro y un 0, 0. Si no vino, se la tiene clara. Bueno, entonces no le pegamos ninguno. Está bien, yo dije empate, pero dije 0, 0. Yo había hecho 2 a 2. Yo le erré. Vos tiraste un 2 a 2. Pero en la radio dijiste 3 a 0. No, nunca. En favor de taller. No lo dijiste, pero lo insinuaste siempre. Sí, sí, lo insinuaste todo el tiempo. El único que dijo que ganaba taller es yo. Sí, no tenía dudas. 3 a 0, dijo. No, yo dije 2 a 0. No, nunca dije eso. Nunca dije eso. Estuviste ahí. Nunca dije. No, no, fue un gol. No, bueno, yo dije... ¿Estuviste al penal de Santos? Nah, nah. ¿De que quizás? Nah, nah, no, estuve nada. Eso es supuesto. Estuvo bueno. Olave, cuando hablamos con Juan Carlos Olavi el otro día, él dijo... No, no, fue Olave. El otro día hablamos con Pablo... Vamos, después del partido. No, Vegetti, Vegetti. Con Olavi hablamos previo. Son tantas. Vegetti dijo algo. Sí, Vegetti dijo algo. Me dejó pensando y digo, tiene razón. Lo vamos a escuchar a Vegetti en algún momento. El gol de... Ah, ¿tenemos ahí a... Todavía tenemos... No, no, no. Perdón. No empecé con la hueva de preguntar a Bolivia. ¿Por qué no? Sabés que no están. No empecemos con la hueva. No está Vegetti. No, basta con la Vegetti. No, no empecé. Es que es la Vegetti. Si no andás... Oye, era... ¿Cuánto...? Pará. Volvete a cargar. No, pará. Pero pará, pará. No está. No me digas que me vuelvo. No me digas que me vuelvo. Pero reconoceme. Con el día que hemos tenido. Dejé con el logro para escuchar la estupidez de esta. Siempre está bueno dialogar con protagonistas de... Por eso no, yo pensaba en serio que lo ponía. No, vamos en 1-1. No hay otra cosa. No hay más. Que no tiene problema. Lo metamos en el 1-1. Y todos contamos con este tipo como Vegetti jamás... Se te pone en el cáncer, ¿no? No, nunca. Por eso. Eso no vamos a poner super par. Por eso es así. El 1-1. ¿Le parece que vamos? Vamos. Sí, sí. ¿No tenés mamá de corte? ¿Está pecho arriba? Sí, mamá de corte. Tenés mamá de corte. Mamá de corte, querido. Pólemelo 1-1, por favor, en pantalla. Hacé lo que puedas. Vamos a ir viendo. Está saliendo la pantalla. Por supuesto. Por el número 1. No, número 1 no. El 2 se usa, ¿no? Guido. El número 2. Nahuel. Nahuel, mire. Ah, con Belgrano, perdón. Pensé que arrancábamos. ¿Querés la pauta? Pensé que arrancábamos. El local. Perdón, perdón. Error mío. Error mío. Está disculpado. A ver si nos concentramos. 11 puntos. Bueno, arrancamos con la figura de la cancha. 11. La figura del partido. ¿Se puede 11? Sí, se puede 11, 11. Yo opino como el conductor figura de la cancha. Sí, claro. 10 puntos. 9 puntos. 9 para vos. Y le hicieron un gol. Bueno. No. Bueno. ¿Viste el gol que le hicieron? Vamos a decir. ¿Viste el gol que le hicieron? No hay manera de... Pero le pongamos 9. La segunda figura para mí. El Colo Barinada tuvo un gran partido. 6. Vos dijiste, Guille, sobre cosas que no imaginamos y que... Sí. Para los que imaginaron que se iba a comer un baile de película. A ver, todos creímos que le iban a pagar. También, Luis, no voy a dar nombres. No, no. Muy bien el Colo Barinada. 6 puntos. 7 puntos y medio. 7 puntos para mí el Colo Barinada. Epa. 7 y medio. 7 y medio. 6 y medio. 7 y medio. Bueno. Alejandro Rébola. Y su gole, cuéntenle en el gol de Rébola. Es bueno. Adentro terminó. No. ¿Hizo un gol Rébola o no? Sí. Yo lo expulso todo, pero... Con la anuencia para él y que no lo tome a mal el hincha de Belgrano. A ver. No he sido árbitro. He visto muy someramente los reglamentos. Ahora, próximo internete. Que ahora los reglamentos los guardaron abajo de la mesa. Por suerte, Alejandro Rébola recibió una sola fecha. Una. Ah, mira, pensé que le iban a dar una fecha. No, una, una. Es una. Es una. Es una. Extraordinaria. Excelente noticia para Belgrano. Para mí... Se pierde solo Platense. Donald tomó la expulsión para descontar puntos y anuló a Santo, anuló todo lo que pasa por el medio. Rébola, siete puntos. Salvó el clásico. Ustedes vieron cómo se... Siete puntos. Ustedes vieron, porque ustedes estuvieron en la cancha, ustedes vieron cómo se fue la gente de Belgrano, ¿no? Se fue tranquilo, conforme. No, y además lo aplaudieron. Si este señor... ¿Cómo me costó irme de la cancha? Si este señor no hacía lo que hizo, Belgrano perdió el clásico. Fue expulsado y aplaudido. Siete puntos. En la cancha. Por eso, como dice Luis, hizo un gol. Aplausos del lado mío. Siete puntos. Meriano. Siempre me gusta, Meriano. Siempre me gusta. Partió correcto. Seis puntos, Meriano. Es regular este chico, ¿no? Sí. No tiene malos partidos, Meriano. Casi. Seis puntos. Pero seis puntos. Es un veterano este chico. Cinco, seis, siete. No tiene malos partidos nunca. Sí, sí. Seis puntos. Seis puntos. Seis puntos para mí también. Sí. Y Bacachi, cuatro. Y Busto sufrió y mucho. Cuatro puntos. Mucho. Y yo le pongo tres puntos. Cuatro, cuatro. Las veces que lo encaró Baloye, lo pasó por arriba. Sí. No, bueno, jugó 45 minutos nomás porque... Compañucci. No, 45 y algo más. No, el segundo tiempo. El segundo tiempo. Bueno, pero no hay así de cuenta que no jugó. Para mí, tres puntos. De hecho, fue por donde más llegó, me parece, Talleres cuando... Sí, es donde lo buscó. En ese segundo tiempo, cuando lo buscó. Casi siempre entraba por ahí. Compañucci. ¿Qué sé yo? El centro del gol. Se lo puede tomar como... Partido regular. Cinco puntos. Me gustó a mí el laburo de Compañucci. Cinco, cinco puntos. Un laburo muy importante. Tal vez invisible, pero a mí me parece que lo de Compañucci fue fundamental para evitar... Sobre todo para evitar la embestida. El laburo cuando se ve. El diseñamiento escalonado para la obra de la marca sirvió bastante. Le dio una mano importante. Cinco puntos. Le dio una mano importante. Le empezaste a bajar. Dijiste seis, ahora cinco. Que me muestre la cámara. Mi lugar es suyo, deme la mano. No vengo más, claro. Vice-intendente. No, pero yo lo podría... Igual lo extraño a ver el tramo ahí. No sé si alguno más lo extraña. O no solamente yo. ¿Solamente yo? Salud. Gracias. Longo, 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 Longo. Bueno, Longo. Pero para, relleno de puntas que tiene algo en... Bueno, ya está. Bueno, si no, tenemos un solo bloque. Bueno, llámame. Longo. Longo. Para mí tuvo... Cinco puntos, Longo. Cinco. Sí, cinco, no también. Se complicó. Se complicó. Se complicó. En el segundo tiempo, los primeros 25 minutos, pasaron para arriba porque está llevando mucho el nivel. Yo veo como él, lo que me extraña de Longo es cómo se deja virlar la pelota por la astucia de Valoyes en el gol, lo que le quita puntaje. Pero es... Cinco. Yo no... Cinco. Ten en cuenta que el quite de Valoyes también viene con quite de Longo. Porque es puntaje pero todos quieren hablar. Sí, pero... El quite de Valoyes es una pelota de disputa. En ese lugar no la podés perder. Bueno. Vamos a que sigue. A ver quién viene. A ver quién viene. Ulises. Ulises Sánchez. Jugó en otra posición, digo. Sí. El que jugó de cuatro, el que jugó de tres, el que jugó de ocho, el que jugó de siete. Por la posición donde lo puso el técnico. De doble cinco. Y sobre todo por el primer tiempo, siete puntos. No, mucho. Yo siete. Sí, a mí me encanta. Para mí siete. Sí. Siete puntos. Para mí siete porque... Sí, te puedo poner una rueda de auxilio. Sí, en este caso... Por un primer tiempo, por el segundo. No, dije por el primer tiempo. Sabés que yo le voy a poner seis perdones. Partido dura 90 minutos. ¿Sabés que no le perdono a Ulises, que es para mí de lo mejor? La amonestación que le sacan a él, no debería haber sido amonestado allí y lo condiciona. Muy evitable la amonestación. Yo le pongo seis puntos. Pero jugó bien. Yo también. Sí, pero estás jugando un clásico. Sobre todo por el lugar en la cancha en la que jugó, eso te condiciona. Te condiciona. Juegas al medio ahí. Para mí seis. Te condiciona. No, no, bueno. Dos puntos. ¿Cómo? No, bueno. Es una falta de respeto. No, no, no es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Es un puntaje. El puntaje va del cero al diez. Hay que ver también qué le pidió el técnico, ¿no? No, pero te digo, estamos casi en un juego. ¿Por qué viniste? Estás en un programa. ¿Por qué viniste? Si claro te dijo que te quedara. Teníamos un montón de gente para que viniste. ¿En serio? ¿Por qué viniste? Y le quitaste el lugar a alguien que pueda, cualquier otro que pueda. Es verdad, es verdad. Conico Busto está esperando su lugar. No, a mí en este juego del taco, estamos jugando un poco, perdió una tan clara, ¿no? Tan clara en el mano a mano. Fue tan clara. Y por eso lo puso. Él nunca, viste, nunca define, nunca lo mira al arquero. Bueno, listo. Y en el retroceso le costó también. Sí, no, un partido. Para mí cuatro puntos. Cuatro puntos para mí. Está mal el dos, pero bueno. Bien, Sapelli, Bruno. Siempre me gusta. Seis puntos, seis puntos. Bien, igual. Sí, correcto partido. Hubo un momento, hubo un par de genialidades. Sí, mostró de fachate. En el primer tiempo va a ser una jugada. No, la jugada de taco que la levanta dentro del área. Estuvo a la altura. No, si terminaba en gol. Si terminaba en gol, tiene que cerrar cancha. Totalmente. Yo creo que Sapelli. La gente se metía dentro de la cancha. Pero fue de las conquistas cosas que pudo hacer Sapelli para adelante. Yo no lo voy a jugar más ni lo voy a puntuar más hasta que no lo pongan donde tiene que poner. Ahí está, viste, ¿te das cuenta? ¿Te das tú con el padre? No, 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 no. Para mí fue chupame. Ya arreglaste. No le pone más puntaje. No puedo poner puntaje malo a mi amigo. Lo vemos a Vegetti ahora. Mi hermano sabe. Vegetti. Diez. Diez puntos porque... Ay, vó a ocho chupame. Ah, sí. Porque le hiciste una nota. Bueno. Le ponen punto, pero le hiciste una nota. No, no, no. No, no. Se plantea un tema con el gol de Vegetti. Es el primer gol que lo pinta él. Dice, ¿cómo puede ser que Vegetti te madrugue en un clásico y con todo lo que vos laburaste, que siempre la va a buscar ahí? Y es que es Vegetti, una inteligencia. Y lo que dice después en nuestro programa de Sosa, había que bajarle los decibeles, habla del termómetro para el equipo que es Pablo Vegetti. Para mí, con el arquero, la gran figura. El único ídolo de fútbol de Córdoba, Pablo Vegetti. Para mí, siete. Yo le bajo el puntaje porque perdió toda la tarde con... Pero hizo el primer gol de... Pero Belgrano no pierde gracias a él. Pero claro, ¿cómo le va a bajar punto? Vegetti siempre es importante. Sí, es goleador. Pero perdió todas las pelotas. Pero el goleador hizo un gol. Un gol que valió para que Belgrano no perdiera. Vos por eso chupame de Vegetti. Ramírez. Va a bajar punto porque se hizo un gol. Ah, pero te hace mal a la garganta. ¿Cuántos minutos jugó? A los 72. Y tiene que haber entrado... 18 minutos por el turco eso. Y casi nada. Ahí está. Entra para... Está en la placa, maestro. Sí. Yo no sé, viste, si fue coincidencia o no. Pero entró Ramírez. Acomodó el equipo. Diarte. ¿Quién más entró? Diarte. Diarte. Y Talleres no atacó lo que venía atacando hasta ahí. Ahí está. Lucas Diarte. O sea, para mí le doy 7 puntos a los dos. A pesar de la pife de Diarte, yo lo vi bien. Entra bien. Los dos entraron... En el termómetro del partido entró bien Diarte. Para los que necesitaba Belgrano en ese momento del partido, entraron perfectamente. Ah, escúchame, la primera llegada del segundo tiempo de Belgrano, los 27 minutos 30, fue de Diarte. Claro. Aparte, Talleres parecía que le iba a hacer 5 goles en 10 minutos. Claro, claro. Y cuando entraron estos dos... Sí, sí, el partido planchó, planchó, planchó. Mérito del técnico. Casualidad o no, pero entraron en ellos y Talleres le costó atacar. Jara jugó muy poco. ¿Cuánto jugó? 6 minutos. 84 han entrado. 6 minutos, no, no, nada. Pero si Jara jugó poco... No, no, no. Novareti entró en el 31. Y Novareti... Y Novareti... El cambio, ojo, el cambio sorpresa. Hubo una sorpresa el domingo, fue el no ingreso de Jara. Todos esperábamos, Jara y Vegetta. Bueno, pero no sé cómo estaba el 4-4. Sí, de arranque. De arranque. Sí, de arranque. No, a mí sí. No me sorprendió tanto. Yo no sabía cómo estaba físicamente, Matías. No, aparte... Y bueno, y Novareti, había un dijimos, jugó 30 segundos. Es más, no sé si tocó alguna pelota. Por eso, sí, sí, sí. No hay que puntuarlo de ninguna manera. Sí, bueno, lo que pasa es que el planteo de... A mí no me sorprendió, ¿no? Como dice Luis. También imaginábamos que Farré podía llegar a cuidarse un poquito más. Sí, no. Y claramente el cambio fue para cuidarse, ¿no? Digo, turco ese. No, no, por Jara. Jara no puede hacer lo que hacía. Todo lo hecho por el técnico de Berenas estuvo muy bien. Y fue extraordinario. Sí. Estuvo muy bien. Primer tiempo para el ejercicio. El planteo generado, las decisiones del segundo tiempo. ¿Qué se sabe del... No sé si tenemos tiempo. El probable. ¿Cuál puede ser el once? El probable lo tenemos ahí. No sé si lo tenés ahí, pecho al once. Tiramos el once. Le preguntamos a Vargas si por ahora el único cambio sería... No, Varetti. No, dos cambios. Jara también está. Ahí, Vargas de... Y bueno, en Jara. Nuestra corresponsalía, Botrero del Garay. ¿No dice qué? Sí. No, Varetti ingresaría por rébole expulsado. Va a ingresar... Es todo un tema, No, Varetti, que juegue, ¿no? Moreno subió de la reserva, va a subir a la primera en Belgrano para obviamente ocupar un... Moreno, ¿qué es? ¿Un chico de un central? Un central de la reserva. Diesto para poder ocupar el lugar justamente de los bancos sustentes. Por cualquier cosa. Hace poquito... Hace poquito... ¿Y Godoy para cuánto tiene? Godoy... ¿Qué dijo Vargas? Era... No, tiene una lesión en suelo, el desgarro. Así que eran dos semanas aproximadamente. Dos a tres semanas. Sí. ¿Qué problema? Todo un tema, lo de No, Varetti, que declaró hace 48 horas, que ya prácticamente no tiene energías para jugar. Sí. ¿48 horas? Muy específico. Declaró el martes. Un poquito más. Epa, perdón. No tiene... ¿Eso dijo? Que no tiene energía para jugar. Sí, que no tiene mucho más para darle... No tiene... Ya le dio todo a Vargas. Eso y no tener energía es otra cosa, perdón. Entonces... Ah, bueno. Juega, No, Varetti. Claro, yo lo pongo al chino. Bueno, por eso estoy diciendo que es todo un tema que juegue No, Varetti. Sí. Pero bueno, va No, Varetti por ahora. No hay otro. Sábado, 18 horas contra Platense. Pero si No, Varetti dijo eso. Yo no es que no confíe en lo que vos decís, a Micho. No, no tengo mañana por eso. No tengo mañana por eso. Me lo hubieras pasado. Si mañana teníamos el programa... Si No, Varetti dijo eso, se bajó del partido. Usted está diciendo que él no juega, entonces... Probablemente... No. El sábado. Probablemente... No juega, entonces. Probablemente lo estén... O sea, esto me parece que se corta... Sí. Se corta el puño. Se corta ya. Se corta cuando... Pero a vos no te importa. Cuando tenga la posibilidad. En un campeonato tan parejo como el argentino, a vos te importa el sábado. Por eso te estoy diciendo... Y es preocupante que es todo un tema que juegue No, Varetti. Cancha en la cual nunca ganó Belgrano. Visitó 10 oportunidades, 6 empates, 4 derrotas. Todavía nunca pudo ganar en ese partido. Bravo, bravo el platense, el calamar en su cancha. Y el otro día... Si quedes, el bloque que viene, te digo el texto. El otro día, el platense es un muy buen equipo. Sí, sí, sí. Tiene un partido durísimo Belgrano en el sábado. Es bravo. Sí, sí, es bravo. Muchos chicos, corren mucho, juegan muy bien. Bueno, ahí está, no hace falta ni que lo digan. Varinaga, No, Varetti, Medriano, Ibacache, Longo el 5, Compañucci por derecha, Ulises, Sapelli seguramente de enganche, Vegettijara. Me gusta. Sí, sí, sí. Este equipo que al principio de año era tan dudado por mucho, hoy despierta, y a mí también, el me gusta. Nos vamos. Gran laburo. Listo. Cerramos, si les parece, este primer bloque de Belgrano. Bueno, con Bancor. Con Bancor. Lo cerramos con Bancor, con los préstamos hipotecarios, Casa Bancor. Tasa cero, abrimos las puertas para que los cordobeses cumplan el sueño de la casa propia. Abrimos posibilidades, proyectos, oportunidades y esperanza en toda la provincia. Somos tu banco y queremos ser parte de tu vida. Más info en www.bancor.com.ar. Muy bien. Ya venimos, no se vayan, por favor. Gran problema. Bien, bien. ¿Tenés pensado viajar a Buenos Aires para vender tus joyas? Aquí en La Falda tenemos el mismo precio y a minutos de tu hogar. Gallardo Montali, soluciona tu problema hoy. Compranos tu oro al precio de Mercado Real. Encontranos en Avenida Edén 444, Shopping Estación Edén, Local 15. Gallardo Montali simplifica tu día y en minutos tenés el efectivo que necesitas y sin viajar. Nuestra experiencia vale. Estética vehicular, reparación de volantes, Santi. Restauración de llantas, limpieza de ópticas, Car Detail. Volante gastado en dos horas, solucionado. Estética vehicular, reparación de volantes, Santi. Turnos al 351-202-1582. Tregua, un lugar para tu mascota. Veterinaria Pep Shop. Recta Martinoli 8.360. Consultas, vacunas, cirugías, accesorios, alimentos balanceados. Horarios, de lunes a viernes, de 9 a 13 y 17 a 21. Sábados, de 9 a 13. Delivería al 0351-352-0538 o 03543-444-4307. Le damos lugar a los sueños. Le damos lugar a la esperanza. Le damos lugar a los cordobeses. Con los préstamos hipotecarios Casa Bancor, Tasa Cero, le damos un lugar a todos ellos. Un lugar para crecer y proyectar. Junto al gobierno de la provincia, ya entregamos más de mil préstamos hipotecarios Casa Bancor. Que se suman a los 12.500 créditos para viviendas que otorgamos en los últimos 16 años. Un gran sueño cumplido. El de seguir dándoles el lugar que merecen a todos los cordobeses. Su casa propia. Su Casa Bancor. Más info en www.bancor.com.ar Bancor. 150 años. Bien, 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 bien. Segundo bloque de Fútbol Emico en marcha. Nos metemos... Gasper. Nos metemos... Che, pero es labura, labura. No, no, dije... Ya tiene, hermano. Dejalo a Gasper, dejalo que ya está. No, estaba escuchando lo que había dicho Novaretti. Novaretti. No, ya está. Tal cual, tal cual lo dijiste en el primer bloque. No, 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 no. Por eso, para mí no juegamos aquí. Si el tipo te dice yo, ya, en Belgrano no puedo hacer nada. Ya está, bueno, pero tú te lo dijiste. Yo no quiero ni voy a entrar. No quiero ni voy a entrar y discúlpeme, pero sí necesito decir que para mí lo que dijo Novaretti nada que ver con lo que dijo Matías. Tiene bastante para dar, pero es un tipo grande. Bueno, pero lo que dijo él, Luis. Lo que dijo él. El textual. Él dijo, es textual. No tengo más para dar... El día a día puedo... No, lo único que le puedo aportar a mis compañeros es mi día a día ir a entrenar con ellos. Nada más. Y vos tenés que jugar de titular el sábado. El día a día. Bueno, Luis. ¿A dónde lo dijo? Perdón. Con los chicos de Hablemos de Belgrano. Hablemos de Belgrano. Ese. Hablemos de Belgrano. Sí. Bien, Hablemos de Belgrano. Bueno, bueno, ahí está. Hablemos de talleres ahora en realidad. ¿A qué momento está? Ya hablamos de Belgrano en el primer bloque. Nos metamos en el uno por uno del otro día también. Vamos a hacer lo mismo con la T. Un primer tiempo. Con el doce, con Guido Herrera. Superó por el grano. Sí. Sí, sí. Mientras vemos algunas imágenes del tiro libre de Compañucci. Bien ahí. No lo veo. Bien Guido, ¿eh? Muy bien. Bien Guido, ¿eh? Bien, bien. Bien, bien. Nos metamos en el uno por uno. Vamos. Uno por uno. ¿Rápido por uno? Sí, sí. Vamos, vamos. Guido. Guido. Guido Herrera. Siete puntos. No recuerdo que haya tenido una muy, muy complicada. ¿Siete? Sí. No, y el mano a mano. El mano a mano con Esar. ¿Y el mano a mano con Esar? Si viene lo de Esa es clave. Sí, sí. Ese me pareció más complicada. Siete puntos. No, pará. La figura fue Lozada, pero Herrera tampoco es en tono. Por eso siete. Si tu parámetro de Lozada es nueve, no puede haber siete. Siete, ocho puntos para mí. No, diez. Diez. Once. Bueno, veintidós. Mirá, yo dije doce. No, no, veintidós. Pero no es cuestión de mi punto. Pero sí, porque no tenés parámetro. Pero no es cuestión de mi punto. Pero no sos coherente. Sí, cuestiono. Pero no te voy a cuestionar. Vos sos una persona individual. Como cada uno de nosotros. Y vos sos incoherente. Bueno, pero ponemos los puntajes y listo. Siete también para mí. Sí, me molesta que vos cuestiones. Siete. Bueno, un parámetro de lo que quiero. Soy libre, loco. Ven a Vides. En el gol claramente no tiene razón. Ven a Vides. Lateral derecho. Cada vez más puntero que lateral. Sí, pasen todas. O sea, me juntamos de cuatro. Pasa, pasa, pasa. De lateral o de ocho. ¿De cómo es? Va, va, va. No me gustó muy de cinco puntos. Pero de eso juega. Hizo un surto. Cinco, sí, de eso juega. Mirá, le puso cinco. No te gustó mucho. Incoherente. Bueno, no. No, bueno, pero... Sí, yo también. Para mí siete, Benavides, ¿no? Da el pase del gol. El pase es de él. Para mí seis. No es en torno. No, está bien. Ah, bueno. Catalán. Yo le pongo cinco. ¿Le ganó casi todas a Veget? Catalán. Dos millones de dólares. Le puso precio Fazi, ¿eh? Dos millones de dólares. Dos millones de dólares, dijo Fazi. Sí, señor. Bueno, exacto. Seis puntos para mí, Catalán. Coincido con ese punto. Seis. Seis puntos. Lucas Suárez. 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 El único error, el gol de Vegetti. Ocho puntos. El único error, el gol de Vegetti. ¿Lo también veo? Sí, ocho puntos. No estamos tan en cuarentena. Le ganó todo el partido Vegetti. Sí, sí. La única que pierde la mandó a Guarda Vegetti. Y ustedes son como cuando puntó a... No, pero no lo pierde Suárez, sí. ¿Cuánto error? A mí me parece que Suárez jugó bien, pero si en el único error viene el gol de Belgrano... Está bien, pero fíjate también cómo es la jugada. La virtud de Vegetti, más que el error de Suárez. La virtud de Vegetti y la cortina de Sapelli. Él lo corre, sí. Hay 100% virtud de Vegetti, pero... ¿Por ahí compro, entonces? Lo corre y Sapelli creo que es el que le hace la cortina. Si Vegetti no hacía ese gol, él partió de 10. Partió de 8. No, pero la buscó... No, 8 puntos. No, pero fue una guerra con Vegetti y los dos fueron muy bien. A mí me contaron dos. Yo, para mi gusto, sufrió Portillo. Muy mal. Muy mal. Sufrió. Cuatro puntos. Sufrió el partido de Portillo. Vos a Gessard le pusiste dos. Sí. Y a él le ponés cuatro. Es porque Gessard tuvo un mano a mano, hermano. ¿Qué hizo bien Portillo? Es delantero. ¿Qué hizo bien Portillo? No, no está... Sí, anda, anda, anda. Anda, anda, anda. No vuelvas, eh. No vuelvas. No, quedate. No, 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 no. Que no vuelva, que no vuelva. Para allá le llamo Carlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para mí no es lo más flojo de tal vez. La piso. Ahora que le avise a la doctora que va. Dale, dale. Cinco también. Tampoco le caiga el gol. Tampoco le caiga el gol. Cinco, Luis. Yo seis. Para mí seis. Pará. Bien, Villagra. Y sí, mientras ustedes juegan, nosotros hacemos un programa. Estamos naveando. Villagra, Villagra. Ah, me gustó el partido de Villagra. Sí. Sí. Claramente, es uno de los estandartes del medio campo, claramente, desde ayer. Bueno, bueno, bueno. El segundo tiempo, el posicionamiento del equipo también lo benefició bastante para poder soltarse un poco más, adelantar él el equipo. ¿En el puntaje? Siete. No, yo también. Seis. Seis y siete. Yo seis. Siete. Siete. Le costó servir Villagra. Estoy con Villagra. Siete. Siete, Valoyes. Valoyes. No terminó una sola bien. Seis y medio. Sí, pero el único que muestra. Pero no terminó una bien. Espero mucho más yo de Valoyes. Yo corro 90 minutos, corro 200 kilómetros, pero no terminó una bien. ¿Cómo me cuesta puntuarlo siempre, Valoyes? Sí. ¿Cómo me cuesta tanto puntuarlo? Gané, gané, gané. No, no, no. Siete puntos, Valoyes. Gané, gané. Siete, Valoyes. ¿Venés? Vení, vení. Vení, vení. Lo que rescato de Valoyes, y no solamente de este partido, si me permiten hacer un paréntesis, el cambio de actitud de Valoyes en cuanto a jugar más en equipo. Exacto. Desde hace dos o tres partidos, Valoyes. Desde que fuimos el contrato, el renovo, el 2005, desde ahí fue, jugó muy bien. Empezó a levantar la cabeza y a ver a sus compañeros. Como decís vos, el otro día, la vez que vino a sus compañeros, se lo tiró a cualquier lado, no las terminó. Bueno, pero Valoro eso y no el Valoyes ese que agachaba la cabeza. Es otro Valoyes. Y las terminaba siempre solo. Es otro Valoyes. Bien. Cinco para mi Valoyes. Garro. Garro. Bueno, todo lo contrario a un jugador individualista. Cinco puntos. Siempre busca un compañero. En el posicionamiento de la cancha claramente no lo favorece. Perdió, perdió. Y dado contra la banda. No, ojo, hizo un poquito de daño por ese lado. El Valcache. Se paró bastante como lanzador. Pero no fue, no fue. No, no fue. Cinco setenta y cinco. No fue el... Cinco. Más cerca del cincuenta. Cinco. Seis para mí. Lo mismo yo lo dejo en la cancha siempre, ¿no? Estoy entre seis y seis. Es el jugador que nunca tiene que salir, ¿no? No, no, salir puede salir. No, no, no. Salir puede salir como puede salir cualquier. Está bien, está bien. Se hizo el cambio. Casi seis. Pero suplente no puede ser nunca. A nadie nos damos la atención. Es el jugador que tiene que estar seis o siete para mí. Sosa. Ocho. Ocho. Tiene destino de Europa en breve. No puedo entender. Es el más vendible de todos. ¿Cómo gimnasia le vende al mercado local a un jugador como Sosa? Necesidad. Es terrible. Punto para fácil de haber comprado un crack como el. No, la necesidad. Para qué. Necesidad económica. Es más, en equipos como Boca ya suena. O sea, ya lo están pensando. Olvídate. Se pasó el otro día Vegetti cuando Luis le preguntaste si se había peleado con Sosa. No, dice que había que bajarle un cambio. Ese chico, dice, porque no estaba pasando por arriba. Sí, sí, la verdad que partió. Pero fíjate vos el negocio de cómo viene de Sosa. Porque Fazi va, lo vende a Martino, a Martino, y con esa plata, con esa plata y obviamente un poco más, compra a Sosa. O sea, vende a Martino. ¿Están escuchando ustedes? Vende a Martino. No querés hablar de Fazi. No estamos puntuando a Fazi. Estamos puntuando a los jugadores. Si querés, me paro y no voy a hablar de Fazi. Sigamos hablando de los jugadores. Después hablamos de Fazi, si querés, todo lo que vos querés. Hablemos de los jugadores. Fazi es el único. Vende a Martino. Fazi es el único. A Fazi, bien, Andrés. Su presidente. Sigamos. Mi presidente. Sigamos. De ustedes. Mala noche de un muy buen jugador. Pésimo partido de Santos. No le salió nada. No, nada. Nada le salió. Tres, tres. De un muy buen jugador. El goleador del torneo que no pudo demostrar. Vuelvo a insistir, perdón, perdón. Perdón que me meten en el puntaje. No estás de acuerdo con los dos. Pero le diste dos a Esar. Sí. Y le das tres a Santos. ¿Por qué le das tres a Santos? Bueno, no hizo nada. Se hizo menos que Esar. Sí, porque Santos. Menos que Esar. Santos tiene 10 goles en el campeonato, hermano. ¿Sí? ¿Estás puntuando el partido? No, no, no. El contexto general de jugador. No, vos me decís. No, no, no. Tres puntos. Pero eso sí. Un gran padre, un gran padre de Santos. Pero él me dijo que no se hace eso. Dale, tres puntos. Vuelvo a repetir. No le salió nada a un extraordinario jugador. Bueno, pero realmente partió. ¿No es lo que es eso? Cuatro puntos y tres. ¿Cuántos puntos? Sí, sí, yo cuatro. Tres. Tres. ¿Y qué puntas que puso? ¿Cuánto querés que ponga? Vos cuánto, ocho. Tres, cuatro, está bien. Bueno. Pero no, él es el 40. El mejor. ¿Qué tema, eh? Nueve. Nueve puntos. ¿Vos sabés que hace un gol de antología y erra un gol que no puedo creer que lo haya errado? Ah, el de cabeza, el que tira el cabeza. En la línea, estaba en la línea. En la línea. O sea, le viene muy de golpe. Son esas pelotas que decís, la sopla y entra. No, pero viene muy encima porque se le viene bien. No, ya sé. Le pica y le paso por encima. Ya sé. Aquello que hemos jugado en esa posición. No, no, yo hablo de la que llega. Sí, llega. Aquello que hemos jugado en esa posición. La tira por arriba. Sabemos lo difícil que es. Ah, no, vos decís la que le erran la patada. Sí, no. No, la empalma, la empalma. Ah, la de la volea decís vos. La ataca a los A. ¿Cuál te dice? No, no, no. No me doy cuenta cuál es. Llega, llega, llega solo y la empalma arriba. Con Megrano jugó, viste, de ese partido. Pero es contra Megrano. Fue el comentarista de ese partido. ¿Vos sabés que no me acuerdo de esa jugada? Me acuerdo. Para mí. La del centro, atrás de Sosa, que no es centro, que es un pase. No sé, la familia se le dio algo de tomar antes. Le erra la patada. Abajo del arco le erra. No sé qué canal de Carriloblo pasó. Sí, capaz. No voy a pasar un partido de play. Pero no, el mínimo no dio la creencia. Fue impresionante. Pasquini entró bien, eh. Pasquini entró muy bien para el minuto, 8 puntos. Entró muy bien por Portillo, que había hecho mal partido. 7, 7 puntos. 8 puntos. Fue para adelante. Ganó todos los duelos. Lo llevó al equipo para adelante. Esto, lo de Pasquini me hizo acordar mucho de la discusión de la semana pasada en la radio. Ese puesto no va a ser para Portillo. Es que Portillo... Y no es en contra de Portillo, eh. Portillo puede rendir mucho en otro. Me hizo acordar a lo que discutíamos cuando lo veía, lo que dio Pasquini en el segundo y lo que dio Portillo en el primero. Bien, bueno. Pasquini, 3. Pasquini, 3 puntos. Claro. ¿Por qué no? No, ni hablar de eso, lógico. Alan Franco, Alan Franco. Jugó... Pocos minutos, pero yo... A mí Franco me gustó, es un jugador que me gusta. 78. Eh, jugador de selección, claro. Por eso viste lo que a vos te pasa con otro jugador. A mí Franco siempre me gusta. Sí, pero no se puede puntuar un jugador que entra 10 minutos. Sí, muy poquito. 12 minutos jugó, muy poco. Para quién en el segundo. Alan Franco, ¿quién sigue? ¿Quién más entró? Entró Romero. El Rulo Romero. Entró por Santos, jugó 8 minutos. Pone una pelota impresionante, Romero. Sí, es cierto, entra bien. Pone una pelota, Romero. Entró Romero. Ah, bueno, 9 puntos. Mirá, ¿cuánto jugó? 10 minutos. 8 minutos. 10, 12, 13 minutos porque se jugaron 96 minutos, una cosa así. 13, 14 minutos. Nunca lo veo entrar mal a este chico, nunca lo veo que entre y desentone. Por lo menos tiene una facultad. Desde que está en primera, cuando entra, entra muy bien. ¿Qué veníamos diciendo de Busto en los últimos partidos? ¿Para qué entra Busto si entra y no la toca? Antes de Belgrano. La Rulo. ¿Entra y no la toca Busto? Bueno, diferencia de Romero, sí. Este chico entra, digo Romero, entra 10, 15, 5 minutos y siempre hace algo. Acá no van a apuntar. No, acá no, Piscini. Piscini entra para... Piscini era el cambio antes de la expulsión de Rulo. Lo pusiste para justificar el sueldo ahí, ¿no? Y lo dejó al final. ¿Entró o no entró? Sí. Entró. Está bien. ¿Punta qué? Cero. No, bueno, no. No tiene, no tiene. Para un chico que... ¿Cómo perdió, no? Perdió el lugar. Le comió Sosa. No me gusta decir consideración, porque yo creo que los... No, no, no. No puede no considerar el Piscini. El tema es que te termina sacando del puesto un chico como Sosa que... No, eso no lo podés discutir. Perdió el lugar. Perdió el lugar. Cuando empezaron a jugar, cuando empezó a armar Gandolfi los segundos tiempos de Sosa Baloyes, ¿se acuerdan que lo sabíamos debatir en la radio? Daba la sensación que era, en cualquier momento, era Sosa Baloyes. El jugador más importante del otro día pasa a ser el equipo que va a plantar contra Argentinos Juniors. Porque el gran problema que tuvo Talleres este año es la cantidad de lesionados. Y quedó demostrado que si no hubiese pasado eso, no soy futurologo. Pero el rendimiento hubiese sido otro totalmente distinto. Volviendo a Piscini, ojo que Piscini no sale porque venía mal. ¿Voy a decir que repite el once? Sí. Yo le pondría una fichita a Pasquini por Portillo. Y ojalá Argentinos Juniors, no sé quién lo vio ayer contra el equipo brasilero, no venga con suplentes porque va a ser un partido extraordinario. Dos equipos que proponen, que van, dos técnicos generosos. Lo de anoche de Argentinos Juniors jugando bastante tiempo con uno menos. Para mí es un partido muy difícil y muy lindo para ver. Vaya a la cancha usted que hace 10 años que no va. Es un partido para que vayas de vuelta. ¿Tiene el mejor técnico de Fútbol Argentino? Y mítenme usted ahí con Radio Pascina. Sí, no tengo problema. Hoy por hoy Milito es el mejor técnico. ¿No tienes relator? El Mariscal Milito para usted es el mejor técnico. En el Fútbol Argentino, hoy por hoy Milito para mí es el mejor técnico. ¿El mejor técnico? Hoy en el Fútbol Argentino es Milito. El Mariscal, Gabriel Milito. Bueno, está bien. Nuestro mejor defensor. Está retirado casi que no está. Lo respeto. Dijiste, repite. Seguramente repite. Herrera, Benavides, Catalán, Suárez, Portillo. ¿Quién dijo Pasquini? Capaz que Pasquini. Capaz que se mete. Para mí, para mí, Pasquini. Buen dato el de Fútbol Argentino. No sería descabellado. Buen dato. No, no es dato. Es una opinión. No, buen dato, digo, a tener en cuenta. Es dato para todos los entrenamientos. Che, respeten un poco. Es más, está ahí ahora. En el card. Ulises, Ortegosa, Villagra, Garro, el enganche. Valorio Sosa, por supuesto. Y Michael Santos. Son unos irrespetuosos. Bien, bien. No sé, viste. Comparto esto que decís vos. Partido que lo ves muy difícil también. Pero también me parece que es de esos equipos a los que está ayer. A ver, es un equipo. Le gusta enfrentar. ¿O no? Porque es un equipo que se le anima. Es un equipo que se le anima y te deja espacio. Bueno, primero, con todo respeto, no sabemos qué equipo viene, ¿no? Ayer tuvo un desgaste físico. No, está bien, Luis, pero dentro de eso hay una idea de juego. Hay una idea. Tiene el recambio. Se le lesionó el mejor jugador a la gente. Pero tiene el recambio argentino. No, más bien. El 9 se lesionó. ¿O tiene para... Ábalos. Sí, Ábalos. Que ese, viste, se le lesionó Ábalos argentino. No tenía ni Ábalos ni a Redondo que ahora está con la Sub-20. Está con la Sub-20. Es como que no tenga a Belgrano Vegetti, Talleres a Santos, viste. La gran sorpresa, tiene razón él. En la Sub-20 está totalmente, no sé si obnovilado, pero muy conforme con lo de Redondo. Hay muchos europeos que juegan. No, no, como juega Redondo. Un gran jugador que tampoco está. O sea, una buena partencia. Está bien, pero vos decís, juega fue el padre también, ¿no? Vos decís que es importante la idea de juego y demás. Sí, lo que pasa es que si no tenés los intérpretes también. No, no, pero lo que pasa es que vos lo ve al hijo, vos lo ve a Redondo hijo, te imaginás el padre, entonces vos lo ve malo al hijo. Porque vos no se acuerdes padre. Y cuando le dijo, come pasto Redondo. ¡Qué jugador, Fernando Redondo! ¡Qué jugador! Pausa, pausa. La segunda, ya venimos. No se baten, por favor. ¿Conocés Capa? Es la empresa más grande de Córdoba en instalaciones sanitarias. Trabajamos las más variadas y principales marcas del mercado. Acá encontrarás todo lo que necesitas para instalar el agua, las cloacas, el gas y tu calefacción, entre otras cosas. También contamos con electrodomésticos como cocinas, hornos, anafes, extractor de cocina y muchos más. Tenés un showroom en el local para que elijas tu sanitario, grifería, hidromasaje o mampara. Llegate y conoce Capa, instalaciones sanitarias. Avenida Armada Argentina 693, esquina Hawái, Barrio Parque Horizonte, los teléfonos 3515-86-7544, 3516-47-3226. ¡Hay equipo! ¡Somos líderes! ¡Somos familia! No existe mal día si tenés quien te espera en casa para demostrarte que la felicidad es real cuando es compartida. Alimento más good. Le aporta una nutrición saludable y natural que tu mascota disfruta. Encontranos en redes como Alimento más good. Más good. Fiel a vos. La Granja del Centro, dietética mayorista. Promo Li Chang. Vigor masculino. Aprovecha el artículo de mayor rentabilidad. Promociones especiales por cantidad. www.lagranjadelcentro.com.ar Tregua, un lugar para tu mascota. Veterinaria Pep Shop. Recta Martinoli 8.360. Consultas, vacunas, cirugías, accesorios, alimentos balanceados. Horarios de lunes a viernes de 9 a 13 y 17 a 21. Sábados de 9 a 13. Delivería al 0351-352-0538 o 03543-444-4307. ¡Vamos, vamos, vamos los piratas! ¡Cabez, alentando! ¡Vuelta a la cancha! ¡Vamos, vamos, vamos los piratas! ¡Cabez, alentando! ¡Vuelta a la cancha! Bien, bien, bien. Tercer bloque de Fútbol M. El boxeo diría, cuarto y último round, tres minutos. Arranca, aprovechémoslo. No, simplemente no, juega a Instituto, juega a La Gloria, juega a la Academia también. Lo pueden invitar de la semana. No, no, no. Lo pueden invitar. No, sigamos. No, no, con la... No, lo invito. Perdemos todos. No, acuerda, cuando... Hacemos un asado y van y cuentan chistes. ¿Se supo de la sanción a Carranza? ¿De cuánto? Uno. Ah, intento de ir a... Porque... La búsqueme ya. Pero creo... Es un juego brusco grave. ¿Era el suspenso? ¿Eh? Sí. Lo cierto es que va a Tajarrofo, obviamente. Sí, sí, sí. Pero creo que son dos. Pregúntale a Gél que te tiró una... Yo me aboqué a lo de Révola y cuando vi una fecha por un montón de cosas, pero... 0-800 es un Muga. No me... Está bien. Lo buscamos ahora, no estoy seguro. Una de las tantas complicaciones que... Al menos dos fechas cumpliría. ¿Cómo? Al menos dos fechas cumpliría. Sí, dos, 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 dos. Así que van a ser dos. Una de las tantas complicaciones que tiene que afrontar... Digo complicaciones no en detrimento de Roffo, guarda, guarda, porque una vez a Roffo lo hace y muy bien. Pero no deja de ser una complicación para el técnico. Digo, entre todas las que tiene, las que viene teniendo justamente, hablo de Lucas Boba. Ojo que Roffo estuvo en algún momento tenido en cuenta para sacar el poste de Carranza. No, por eso. Pero ahora... Por eso. No encuentra el instituto de funcionamiento, ¿viste? Es como que... Hablábamos encima, hablábamos del partido que juega Talleres, el partido que juega el instituto frente a estudiantes, al nuevo estudiante que asumió el entrenador, realmente no para de sumar. Yo quiero decir esto ante... Es terrible. Veo que hay mucho hermetismo en el instituto. Sí, sí, también. Hay mucho hermetismo en el instituto. Mucho nervioso, sí. Quédeme la probable, por favor, Pecho, mientras tanto. Quédese. La probable del instituto. Hermetismo, ¿en qué sentido? ¿De quién hablás? En general. No le contestan mal los mensajes, yo te lo trabajo. Sí, en realidad no le contestan mal los mensajes. Pero es lógico, es lógico. En general veo muy... Y la situación claramente... Besones. Pero y claro... No, no, en general. Pero y claro, Guille. Obviamente van a ser cautos. Lo planteás como algo, ¿viste? ¿Qué pasa en instituto? Y yo tampoco lo haría. ¿Pasa lo que pasa en todos los equipos y en todos los clubes de la Argentina cuando no ganan? No, no tiene que pasar. Cuando juegan Máserra Sasco. No, en instituto no tiene que pasar. Ah, en instituto no tiene que pasar. En los demás sí, pero en instituto sí. Bueno, él le va a dar un hombre de Sasco. A ver, Rojo, Frank, Mosevic, Varela, Corda, Linares, Lodico, en la mitad de la cancha, Graciani por derecha, por supuesto. Al medio nadie, ¿no? Franco Watson por izquierda. No lo digo por el dibujo también. Martínez y Rodríguez. Y Rodríguez. Maravilla y Rodríguez. Voy a ir a ese partido el lunes. Voy a estar haciendo, sinceramente, mucha fuerza por instituto, porque veo... O sea que va a ir a la tribuna, a la barra. Ah, volván. Ah, volván. Volván se va a ir a hacer la barra. Es buena idea. No, porque el momento de instituto lo amerita. Quiero ir a la cancha. Bueno, pero vos sos de la comisión. ¿Qué es el tranquilo, el hincha de instituto que vos sos de la comisión? Ahí me pasa Julio Gelsen, suspende provisoriamente la carranza. Todavía no tiene la cantidad de fechas. Sí, sí. Provisoriamente. No, y aparte el tribunal le da la posibilidad al arquero a generar una réplica, a contar lo que le pasó. Un descargo y ahí. Un descargo. Listo. Pausa, pausa. Ya venimos. No se vayan. Dólar de Oro te ayuda. Compramos tu oro, alhajas, relojes y antigüedades, responsabilidad y compromiso. Además, vendemos todo lo que necesites en oro, plata y acero. Y las mejores marcas en relojes. Casio, Treza, Okusai, Mistral, Q&Q, Q&Q y más. Avenida Colón 32. Atención personalizada. Dólar de Oro te ayuda. La Granja del Centro Dietética Mayorista. Promo Li Chang. Vigor masculino. Aprovecha el artículo de mayor rentabilidad. Promociones especiales por cantidad. www.lagranjadelcentro.com.ar 제 beibebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebbebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebe ¡Suscríbete al canal! De lunes a viernes de 9 a 13 y 17 a 21, sábados de 9 a 13. Delivería al 0351-352-0538 o 03543-444-4307. No existe mal día si tenés quien te espera en casa para demostrarte que la felicidad es real cuando es compartida. Alimento Más Good. Le aporta una nutrición saludable y natural que tu mascota disfruta. Encontranos en redes como Alimento Más Good. Más Good. Fiel a vos. Minicursos de mini periodista. Cursos cuatrimestrales. Inician en abril. Incripciones abiertas. Universidad de los Niños. Fundación Universitaria Mariano Moreno. Venimos para irnos. Ya está a 10 de la noche. Tribuna Celeste como todos los jueves a las 10 de la noche. ¿En vivo? ¿En vivo? Sí, sí, en vivo. Ya, ya, están los chicos. Ya lo veo. Poli, yo estoy en Mati. ¿Y Poli, tú viste cómo estás, Poli? ¿Qué pacha, no? Poli. Gracias por acompañarnos. Hasta el jueves que viene. Chau, chau, gracias.